Tras varios años de ausencia, esta semana se presentará en distintos escenarios de la región la Orquesta de Cámara de Chile dirigida por Alejandra Urrutia. El grupo se presentará el viernes en Iquique, en la parroquia San Antonio de Paua y este jueves lo hará en el Centro Cultural de Alto Hospicio. El miércoles 14 será el turno de pica en la Iglesia San Andrés. La orquesta pertenece al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y su actual directora es Alejandra Urrutia Borlando, quien realizará, además, una Master Class en la Escuela Moderna de Música de la Universidad Arturo Prat en calle Baquedano 875, este miércoles 14, entre las 10 y las 13 horas. El programa contempla la versión orquestal del tema El Gavilán, de Violeta Parra, preparado especialmente para la Orquesta de Cámara de Chile, y su concierto homenaje, Violeta, después de vivir un siglo. Para este viernes 16 de junio también se anuncia la inauguración de la exposición de telares y de arte naif de Lucila Molina Rifo, en la Sala de Artes de la Academia de Idiomas del Norte. Este espacio fue creado hace varios años por el dueño de la Academia Martin Rousseck, en conjunto con su colaboradora Nadia Lara, como una forma de abrir espacio a los talentos emergentes. Para el viernes también hay otra interesante actividad cultural. Se trata de la exhibición en el Centro Cultural Doña Vicenta, del documental Cómo me da la gana 2, del destacado cineasta Ignacio Agüero. ¿Y qué es para ti el cine? Es la pregunta que parece hacer el cineasta al espectador y con la que aborda los rodajes de connotados directores chilenos. La película, distribuida por Miradoc, recibió el Gran Premio de la Competencia Internacional del Festival de Marsella 2016 y se exhibirá a las 19.30 horas en este espacio cultural ubicado en Esmeralda 743.